¿Por qué hay humanos en la tierra hueca? Ese misterio es uno de los más grandes dentro de la comunidad de fans del MonsterVerse ahora con el trailer, que pudimos darnos cuenta de que será así, pero ¿qué importancia tendrá? Bueno, eso te diré del video del día de hoy, así que vamos a ello. Pero antes de iniciar, te invito a suscribirte si aún no lo has hecho, darle like al video y comentar qué piensas de la gente de la tierra hueca. Ahora sí, iniciemos con el video del día de hoy. Una de las zonas que Godzilla Porcán de New Empire se prepara para explorar parece estar vinculada a una revelación clave de Godzilla King of the Monsters de 2019. Después de rastrear a Godzilla a su guarida submarina, Monarch llegó a la sorprendente conclusión de que hace miles de años, los humanos vivían en los túneles de la tierra hueca y adoraban a todos los titanes como deidades. La historia de que los humanos ocuparan un espacio en la tierra hueca fue un hallazgo fascinante, por decir lo menos. Sin embargo, no es algo que Godzilla vs. Kong ha explorado al llevar a los personajes a ese mundo que antes permanecía invisible. En cambio, Godzilla por Kong parece dirigirse en otra dirección, ya que el tráiler revela la existencia continua de humanos en la tierra hueca. En el avance, se observa a los personajes humanos empuñando lanzas y apuntándolas hacia los protagonistas. Esto sugiere que, al iniciar su exploración de la tierra hueca, los personajes principales se encontrarán con residentes que podrían considerar a los invasores de la superficie. Esta narrativa se aline perfectamente con King of the Monsters, la película que desveló esta impactante revelación sobre los humanos en la tierra hueca. Godzilla por Kong lleva a esto otro nivel, al revelar que no solo la gente vivía en las profundidades del subsuelo, sino que algunos aún permanecen allí. La decisión de incorporar a los humanos de la tierra hueca en Godzilla por Kong de Mew Empire es trascendental para el MonsterVerse. Su presencia abre oportunidades no exploradas en entregas anteriores. Si MonsterVerse busca resolver completamente sus mayores misterios, una forma eficaz podría ser a través de los personajes humanos que ya poseen esta información. Posiblemente estos personajes hablarán un idioma diferente, pero si supera esa barrera, el elenco de Godzilla por Kong podría lograr avances significativos durante mucho tiempo, ya que se ha habido falta de claridad sobre la antigua guerra de los titanes del MonsterVerse, porque la especie de Kong termina en la isla calavera, y como los Kong obtuvieron acceso al poder de Godzilla en su templo. También surge la cuestión de los nuevos misterios presentados por Godzilla por Kong de Mew Empire, como la historia de Skull King y el naturaleza de la nueva forma de Godzilla. Si estas preguntas se plantean a los humanos de la tierra hueca, el MonsterVerse podría aprovechar la oportunidad para ofrecer una lección de historia necesaria y establecer nuevos misterios para explorar en futuras películas y darnos más titanes. Pero bueno, dime qué piensas al respecto, déjamelo saber en la caja de los comentarios. Mientras, aquí te dejo dos videos Geek que se te van a gustar, nos vemos en la próxima, chao.